¿Qué está pasando con Morena y con los precandidatos que quieren llegar a ser candidatos de Morena rumbo a la presidencia de México? Pues bueno, comencemos hablando de Claudia Sheinbaum, quien en conferencia de prensa dio a conocer que Martí Batre se quedará al frente del gobierno de la Ciudad de México. Así es, en conferencia de prensa dio a conocer esta noticia al día de hoy. Obviamente el cambio tendrá que ser aprobado por el Congreso de la Entidad. El día de hoy quiero anunciar que el secretario de gobierno, Martí Batres Guadarrama, se queda al frente del gobierno de la Ciudad de México, lo cual tendrá por supuesto que ser aprobado por el Congreso. Pues bueno, ahí están las palabras de la jefa de gobierno que busca ser candidata de Morena para las próximas elecciones. Pero no solamente es lo único que ha pasado, sino que la misma Sheinbaum tuvo un reclamo y encontronazo en contra de Durazo. La jefa de gobierno hizo un reclamo al gobernador de Sonora y presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, durante el conclave para definir la ruta para la candidatura presidencial. En un video difundido a través de las redes sociales, se puede ver a la aún mandataria capitalina mostrar su inconformidad por los gritos con los que fue recibida durante el evento. Y es que realmente no se logra entender mucho en el audio del video, por eso no se los pongo completo. Pero sí se alcanza a percibir que Claudia Sheinbaum dice, vinieron con gritos, ya me cansé, pues lo que se logra percibir y lo que están comentando usuarios a través de las redes sociales. Algunos incluso critican una guerra sucia por parte de Marcelo Ebrard, por lo que Claudia estaría ya cansada de lo que se está haciendo rumbo a buscar un candidato que representa a Morena en las próximas elecciones. Y hablando precisamente de Ebrard, el día de hoy también se registró como aspirante a la candidatura de Morena. Marcelo Ebrard ha firmado este miércoles una carta de compromiso para ser aspirante a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Además, ha entregado un documento con su constancia de renuncia a su cargo público para poder contener en las encuestas de Morena, luego de que dejara la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado lunes. Mario Delgado, presidente nacional de Morena, explicó que Ebrard también entrega en un sobre cerrado su propuesta de dos encuestadoras para este proceso. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan acerca de este tema? Cabe destacar que hay más precandidatos que quieren llegar a ser candidatos a la próxima justa presidencial, pero por el momento estos son los dos más fuertes. Es por eso que en la caja de los comentarios me gustaría saber lo que tú piensas. ¿Quién crees que llegue a ser representante de Morena? Además, ¿crees que sea Morena quien gane las próximas elecciones? Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!